¡Hola a todos! ¿Cómo están? Quiero contarles que estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes. Estuve muy ausente, pero aquí estoy de nuevo para que sigamos divirtiéndonos. Bueno chicos, para el día de hoy les tengo un juego rítmico espectacular. Yo sé que les va a gustar mucho y para esto vamos a necesitar dos cucharas grandes de plástico, como la que usa la mamá para servir la sofita, así. Y un balde, no importa el color, un balde que sea de plástico y que les quede muy cómodo. ¿Listo chicos? Vamos a empezar con el primer movimiento. Atención, para los golpes vamos a contar de esta forma. Tenemos que saber contar hasta tres. Y vamos a contar así. Uno, dos, tres. 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 ¡Listo chicos! Estamos preparados para aprendernos el primer movimiento. El primer movimiento es así. Cuenten conmigo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Ustedes pueden. Muy bien chicos. Segundo movimiento es centro, centro, piso. Aquí dividimos nuestras manos. Mano derecha, mano izquierda y hacemos centro, centro, piso. Centro, centro, piso. Centro, centro, piso. Centro, centro, piso. Vamos. Díganlo. Centro, centro, piso. Centro, centro, piso. ¡Y listo! Este se llama centro, piso. Atentos. Siguiente movimiento. Este se llama piso, cuchara. Atención, llevamos el ritmo así. Piso, piso, cuchara. Piso, piso, cuchara. Piso, piso, cuchara. Piso, piso, cuchara. Agapamos. Ustedes. Muy bien chicos. Muy bien. Están haciendo súper bien. Último movimiento. ¡Ay! Atención. Es el último movimiento. Lado, lado, centro. Lado, lado, centro. Háganlo conmigo. Lado, lado, centro. Lado, lado, centro. Ustedes pueden. Y este movimiento se llama lado y centro. ¡Listo chicos! Estamos preparados para hacerlo con la música. Atentos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Juntas! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Juntos! ¡Vamos! Y centro, centro, piso. ¡Vamos! Centro, centro, piso. 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 ¡Sigamos! Y cambio. Piso, piso, cuchara. 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 ¡Juntos! ¡Vamos! Ustedes pueden. ¡Vamos! ¿Preparados? Cambio. Lado, lado, centro. Lado, lado, centro. Lado, lado, centro. Lado, lado, centro. Vamos. Cambio. Piso, piso, cuchara. Piso, piso, cuchara. Piso, piso, cuchara. Piso, piso, cuchara. Sigan en el ritmo. No se pueden perder. Vamos. ¿Preparados? ¡Cambio! ¡Centro, centro, piso! ¡Centro, centro, piso! ¡Vamos! ¡Por último! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntas! ¡Fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Qué buen ritmo tienen! Recuerden que pueden hacer el ejercicio con todos sus amiguitos, con sus familiares. Y eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!